The Wild Project. Es un poco vivir una mini peli durante unos minutos, ¿no? Hostia, hay diez tíos jugando y dos se están mintiendo y matando a mis compañeros… Es como el lobo que se jugaba aquí mucho en Barcelona de toda la vida. Pero he hecho videojuegos y que mola mucho, que todo el mundo lo entiende, que todo el mundo puede jugar, mecánicas muy sencillas, un juego muy barato, muy fácil de aprender a jugar en dos partidas. Se entera de jugar hasta a mi padre, ¿sabes? No es el LoL, no es el counter. Y creo que esa sencillez es la que ha hecho triunfar a la Among Us. Aparte de luego, creo tener esa parte de espectáculo de… Coño, que son diez youtubers mintiéndose y engañando y buscando la supervivencia dentro de una nave, ¿eh? Que como concepto mola mucho, ¿eh? Que no es un juego de dúo de juegan Willy y Vegetta, ¿no? Juegan Willy, Vegetta, Rubius, tal y tal y tal. Y mola mucho, tío. A mí, la verdad, que aparte del éxito que tiene, estaba esperando un juego parecido porque a mí me flipan los juegos de mesa, me flipa el lobo, me flipa el roleo, el roleplay en general me gusta mucho, por eso hago muchos escape rooms, yo también. ¡Hombre, me encantan los escape rooms, por favor! Me flipan. En Barcelona hay de muy buenos, ¿eh? En Barcelona creo que es de Europa de los mejores sitios. Hay muchos masters, muchos game masters que hay en escape rooms donde hay roleo, donde interactúas con ellos, tal. Yo hice uno de un gángster, me acuerdo, que me hice pasar por un colombiano y… Te lo juro que parece un juego hecho a medida para mí. No te voy a negar. Que tenga mucho éxito también, obviamente, te hace que tú juegues más. Pero es que, aparte de eso, tú hablas conmigo personalmente, tomándote un café y te vas a decir… Jordi, tío, a mí la monga me flipa, tío. De verdad, es que me mola mucho, tío. El concepto del tripulante, el impostor, la alcantarilla… Y la verdad que, bueno, yo creo que esa sencillez ha hecho que triunfe mucho, ¿no? Y luego, bueno, ya, si encima juegan Auron, Rubius, Grefg, tal, tal, tal y tal… Apaga y vámonos. ¿Te sigue flipando ya tanto o has notado que ha empezado un poco… Porque también pasó con el Fall Guys, que estaba a tope, a tope, y ha desaparecido casi por completo? ¿Notas que Among Us está ya entrando en esta fase o aún no? Yo creo que todavía no. Porque se ha sobreexpuesto mucho el juego. Luego ha sido… Es el problema de lo mainstream, que se vuelve tan famoso que se sobreexpone, ¿no? Yo creo que la monga es lo bueno que tiene, es que como cada partida es una aventura, va a seguir durando. Sí que es cierto que noto que el juego está mucho más quemado que hace dos meses, porque ha sido una sobreexposición, como tú dices, brutal. Y sí que noto que hace falta algún cambio, ¿no? De hecho, ya el juego ha anunciado un nuevo mapa. Si metiese un nuevo rol de, en vez de impostor, tripulante, también un detective, creo que el juego volvería a cambiar completamente. Pero a mí, personalmente, aunque he tenido noches, a lo mejor, no tan buenas de joder, hoy me he aburrido más, porque ten en cuenta que igual he jugado ya 800 partidas, igual de esas 800… Madre mía. 20 me ha aburrido, o 30, ¿sabes? Me ha aburrido. A mí me sigue gustando mucho. Yo no lo juego todos los días, intento que a lo mejor haya dos, tres, cuatro días entre Among Us para yo también liberarme un poco, pero cuando lo pillo, lo pillo con ganas, la verdad. Me gusta mucho. Pero sí que es cierto que hace falta un parche, un parchecito. Ya han anunciado un nuevo mapa, así que entiendo que está al caer, si no es esta semana la que viene, y eso le dará al juego un poquito de aires nuevos. Te estoy hablando con el cuchillo que me envió el doctor Barcelona en su caja. Perdona, tengo un tic. O sea, me estoy sintiendo amenazado. Has dicho lo del colombiano. Digo, ¿qué está pasando? Ha empezado el roleplay ya. O sea, me vas a sacar la pipa ahora. ¡Gracias!